Y antes de seguir con el próximo bloque, tenemos una noticia muy hermosa y muy cara en nuestros sentimientos para darle a nuestra localidad y a todos aquellos que consumen este programa. Hemos sido abuelos nuevamente, acá en Realicó, Eugenio y Daniela nos han dado un bellísimo nieto, Felipe Toral Poncio, hermosísimo, así que estamos más que felices y bueno, le deseamos a los papis y a Felipe, toda la buena aventuranza para ellos. Bienvenido Felipe, has llenado de amor nuestros corazones. Gracias Eugenio, gracias Daniela y sigan así, una familia más, Toral Poncio. Gracias.